No te hago todo hasta aquí, locos. Venga, vamos Jorge con el coche. Hay coche, hay coche en el garaje. Shhh, no hay coche. Voy por la costa, por la costa. Iba hacia la costa y lo puedo ir a ver, eh. Costa, 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 sí. Costa Concordia. Un Dacia también. Está tocadísimo, locos. Aquí, aquí el Dacia ha parado, eh. Sí, 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 le vi. Está tocadísimo ese. Shhh, otro otro. Está cayendo el otro coche. El buggy, el buggy, el buggy. Joder, ¿y eso? Vaya bala, loco. Sí, se le está reanimando seguramente. Ahí, un poquito más. El coche ese no le destruyas, loco. Está arriba, arriba. Está ahí arriba. No sé, es que este David no sé, no sé lo que hace. Mira, este tiene un car. Güey, ¿el buggy este, loco? Jaja. Había otra mira del 4 también. Voy a pillar yo una mira del 4 aquí. Ah, ¿dónde está la mira del 4? ¿Alguien cogió el pick-up? ¿Dónde está la mira del 4? Venga, voy a activarlo. 0,52 pone. No sé qué pone ahí en rojo. Yo estoy en posición llegando, cabrón. Al final la mira del 4 no la suelto. Ah, vale. No, no, no. Espera que cierre. Espera que cierre. Espera que cierre zona. Suelto un rápido ampliado AR aquí. Yo no. Se lo robé yo, se lo robé yo. Mira, aquí hay otro, aquí hay otro Milton. No, despide fallido, despide fallido. Vamos al coche, venga, rápido. Hay un barco ahí, sí tenemos que cruzar, eh. Tenemos un barco ahí delante. Y una moto de agua detrás. El barco está delante, sí. Ah, mira el barco ahí, a la izquierda. Hay una lancha, loco. Esa, la lancha. Mételo, mételo, mételo. Ya. Ya. muy bien. ¿Alguien necesita munición gris? No. De cierre. Aquí. ¿Dónde vamos? ¡Uy mira! ¡Lo ancha! ¡Lo ancha adelante! Dispara... a ver... Uy desde aquí yo no puedo, tengo una... A ver, vale Cuidado que le des a Victor David, este fuera lo van a poder dar tú, David David Claro, porque está justo el... El muro ¿Verdad porque se van a parar ahí ahora? Van a parar, eh David es tuyo ahora, eh ¿Me meto o qué? No, no, sigue, sigue, sigue Se van a parar, ya están parando, tío ¿Qué dices, loca? Ha bajado, eh No, no, están ahí delante, están delante Mira, 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 de lado, de lado, de lado Están delante ahí al fondo Entro Entro, 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 entro Entro, 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 entro Buah, se metieron más para ahí Bueno, ahí tenemos otra lancha, eh Ahí detrás justo Coger verde, coger verde Ya estaba Ya estaba David delante, bien, bien Ya te digo, tío Iba a morir, eh Iba a morir, tú ¿Por qué? Tío, si yo seguía de recto, ni les he visto, tío Puto David, wey Te lo juro que no los he visto Estos nerviosos se ha puesto Tío, si te hiciste, enfrente, enfrente, enfrente Y yo estoy mirando al frente Y hay un árbol enfrente mío No les veo, tío Hasta que me hago hacia un lado ¿Mercora o qué? Tenemos un toque allá, a la derecha, al fondo ¿Dónde estamos? Ahí estamos Vienen sus colegas, tontos Tiene que haber más, entonces No, no veo a nadie Hay un coche rápido, a la izquierda Digo, a la derecha Y a la izquierda, al coche ¿Voy a por el coche o qué? Sí, hay coche ahí Luego hay un coche en... Voy a coger el Bugatti ese A la derecha El Bugatti Hay dos Bugattis, eh Hay otro Bugatti ahí adentro, en las casas Y no dice nada de esta mira del 8 aquí ¿Quién estaba aquí en esta coseta? Nadie, eh ¿Traco no estaba hasta aquí? No, mira donde estoy yo Uy, en la caseta veo una mira del 8, ¿o tú? Hay gente que está llegando a la costa, eh En el volante No lo sé Pueden que se vayan así que más ¿Vamos? Vámonos, vámonos, vámonos Espera, espera un momento Vale, estoy listo, estoy en eso Pensé que no tenía la Verily equipada, loco ¿Dónde? 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 Márcame un sitio ¿Punto amarillo o voy punto amarillo, eh? ¿Dónde? Pues va a cerrar en costa seguramente Ahí arriba, ¿dónde es el caso? No, David, no jodas Uy, bien A ver, cerrará por aquí entonces ¿O se parece? La moto, mi suerte Baja, baja, baja La veo, la veo Viene por la carretera, eh No me jodas loco, me atropelló el puto Si quieres por aquí, le damos Ya le tenía loco ¿Animale? Te levanto Lleva a tiros, ¿eh? Si, tío No, quería que vengan justo recto Pero no vino recto, tío Vino medio moviéndose Voy abajo por aquí abajo, ¿eh? Vale ¿Vas a bajar así, tío? ¿Qué vas a hacer? Te voy a bajar, loco Veo un moj en la costa Al fondo 230 veo un moj ¿Todo ves por ahí, Jorge? No hay nadie, no hay nadie por aquí de momento, ¿eh? El coche va a venir por 245, si oye Mira, ahí está la moto al fondo Ah, sí, está la moto allá Vale, veo la moto al fondo Por lo mismo vino antes a darnos Está pasando de nuevo ¿Os acordáis desde donde se suele pasar? En el barco este grande En plena costa Solemos subir Sí Ahí hay gente El desembarque de siempre, loco Sí, ahí veo uno por lo menos Sí, veo uno A ver, no hay que descuidarse Que no pueden venir de atrás, ¿eh? Se han pinchado la rueda, parece Vete, 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 Miguel, allá adelante Hay uno ahí que está moviendo más para la izquierda Vea, hay una roca que está en mí A ver si los marco Ahí No llega la marca La moto Miguel, Miguel, prepárate Es que hace me dar hijo de puta Pero va uno solo ahí, ¿eh? Lleva tiro Es más, se ha parado Va a parar en esas casas En las casas está el coche Un coche y la moto, ¿eh? En las casas está abajo Vale, se están dando Vale, se están dando Para ver si logro romper Destrozarles el coche Para cuando salgan luego Es un picada en llamado Si le disparamos o qué Ya Pero de ahí se pueden mover, loco No, ya viene Disparándole Como un jodizo por el otro Va vacío, loco Va vacío Y se montó Oye, una granada Cerca de mí No sé dónde está Está aquí En el coche Mierda Hijo de puta Y por detrás En el coche está cuidado, ¿eh? Buena Insta, 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 insta Insta, Grimer Tengo que ir, Jorge, si no tienes, ¿eh? Sí, loco Coge ese coche, Milton Vámonos A la zona David ¿Duce? Ahí está, David No, vamos A la zona, ¿no? Sí, hombre No, aquí abajo hay una casa Te iba a decir Pero no No está en zona esa casa Hay que ir a la costa Donde solemos bajar Ahí, en todo caso Pero fijo que habrá gente por ahí Así que Por donde veas, loco Hay gente de detrás Cuidado Tengo que ir Gente de detrás ¿Estas casas? Bueno Sí En esas casas hay gente Va Si puedes estar ahí Va, veo, veo, veo a uno Aquí en la casa esta No sé si dispararon o no, loco Dale, dale Si ya saben que estamos aquí Vale No tengo franco del bueno Noquea a uno El de la casa esta noquea a uno, David Podemos ir a de la casa Vamos Mira, mira, mira Date vida En la primera casa verde Justo ahí A la derecha Ahí, ahí Ahí en esa casa Que tiró Jorge Vale, ese está noqueado Me están dando Otro por atrás Cuidado, eh Cuidado, David Por ahí atrás, eh Perfecto, loco Las casas nuestras, Milton Pero no estaba en zona Y estaba Guau, que mierda Creo que no me gusta la cadencia de esta mierda ¿De cuál? De la escarele Pasos, pasos Está aquí a ti la granada, eh Uff, 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 uff Te mete, te mete Te mete, mejor Más, más, más Ahí, a ver Por cerca estaban, créanme Necesito más del 5 Aquí está ¿Lo viste ahí? ¿Qué te ha pasado? Un chaleco intacto Un chaleco intacto Por aquí Casi te has muerto, eh Vale, los tiene Milton Los tiene Milton Están viendo zona Estos Son de Milton Los veo, los veo, los veo En la roca En la roca Ve, ve, ve yendo Ve yendo Tengo el coche aquí No, no, no No tengo Lo encontré Sí, sí, sí Espérate Aguanta un poquito En el humo Sí, sí Es que quedan tres Mira, tienes una roca ahí en Milton Perfecto Bueno Ah, están una roca ahí Sí, sí, están en la roca Uno tirado por Forge Quedan dos Sí, sí Uno tirado por Forge Vamos Buena, 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 buena